Él, quien es titular, titular de este espacio, de esta sección de conversatorio. Ángel, buenos días, bienvenido. Jorge Vera, buenos días, ¿qué tal? Una mañana muy rara, entre los rayos del sol, la neblina y todo. Fíjate que ya hace un momento se estaba yo anunciando, oiga, que bonitos rayos del sol, salga, disfrute. Pero mira, ya se nubiló otra vez. Estamos en invierno. Sí, todavía. Bueno, esta mañana quiero tratar de conversar, el pasado miércoles, Naciones Unidas, hace un llama al Vaticano, al Estado Vaticano, sede de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es la única iglesia, la única religión que tiene un espacio en Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas es la organización de las Naciones Unidas de todo el mundo. Más de 200 naciones están ahí afiliadas a estos... Países. Países afiliadas a este organismo, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945. Y el Vaticano es un Estado más, es como México, como China, como Japón, como Estados Unidos. Tiene su representante y, bueno, es la primera vez que las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento, un exhorto a que la Iglesia Católica, que Roma, entregue y aplique todo el rigor de la justicia a los cientos de sacerdotes que han sido acusados de acoso sexual, de violaciones. Todo esto que, lamentablemente, en los últimos años hemos conocido. Esta realidad que a la Iglesia le avergüenza, que también alguno como miembro de esta Iglesia también te pone a dudar qué pasó ahí, qué pasó, qué llevó al sacerdote en ese momento a abusar sexualmente, psicológicamente, de un menor. Y, bueno, claro que a las actuales autoridades del Vaticano no les gustó. A nadie nos gusta que se nos reclame o que se nos exija el cumplimiento de la justicia. Y hay la gran esperanza. El Papa Francisco no ha hablado ante esta condena, este reclamo justo de las Naciones Unidas. Yo tengo mucha esperanza que el Papa Francisco, que ha demostrado un aire de libertad, un aire de renovación de la Iglesia, en cualquier momento tendrá que hacer una fuerte exhortación para que esta situación no se vaya a repetir en la Iglesia, que no se vaya a repetir que ningún niño de esta religión sea víctima del acoso sexual o de la violación. Y que los procesos judiciales que se llevan a lo largo y ancho de las naciones sean de acorde a la justicia. Lamentablemente, los anteriores papas, sobre todo Juan Pablo II, que está pronto a su beatificación, no hubo mucha mano firme en esta debilidad de estos hombres que se han consagrado a la vida al servicio del prójimo a través de la Iglesia Católica. Benedicto XVI tuvo algunas cosas interesantes, como es en el caso del fundador de los Generos de Cristo, esta organización que nace en México, fundada por Marcial Maciel, con todo el legajo que presentaron las víctimas a Marcial Maciel, lo único que se le hizo fue que se le retiró de la vida pública como sacerdote, se le confinó a su casa y muere todo condenado por la sociedad. Y ha sido seguramente una de las decisiones más importantes para las Naciones Unidas poner a Yaga ahí en este mal, en esta situación, que uno que convive con sacerdotes, muchos sacerdotes están indignados, porque finalmente es traicionar a una situación de servicio, de amor al prójimo y esta gente por una debilidad cometieron y destruyeron seguramente la inocencia de miles de niños. El mismo Jesucristo condena a todo aquel que escandalice a un menor. Ahora imagínese, Jorge, esta situación de violar, de abusar sexualmente de un menor. Esperemos que esta situación, esta condena, sea una situación de que la iglesia sea más rigurosa en elegir a los futuros sacerdotes. Así es. No, pues aquí haríamos un llamado y también pues un aplauso para el Papa, para que también tome, bueno, de hecho ya lo tomó en cuenta, pero para que ya actúe directamente contra estos papas, estos sacerdotes. Sí, sacerdotes que realmente, como tú bien lo dices, pues está afectando la vida de unos inocentes que ahora sí que ellos no tienen nada, como dicen vulgarmente, no tienen vela en el entierro. Fíjate que yo tengo 35 años participando en un movimiento de la iglesia católica, apostólica, romana, he convivido con muchísimos sacerdotes y gracias a Dios yo nunca, nunca, o no me di cuenta o no fui víctima, ¿no? Tengo sacerdotes muy buenos amigos, gente que me formaron, ¿no? Gente que yo les reconozco, que marcaron mi vida para bien, ¿no? Y yo como niño no me acuerdo. Bueno, aquí cabría hacer un llamado también a la ciudadanía, ¿no? Que si detectan algún sacerdote de este tipo, pues que lo denuncien a su arquidiócesis. Sí, y con pruebas, ¿no? Sí, y con pruebas, o con su obispo, o no sé con quién tendrá que... Con el arzobispo, o con la justicia, aquí tenemos el caso del padre Rafa, es un amigo, una gente que yo crecí junto a él y la situación, para mí fue una cuestión, una venganza y que lo utilizaron por esto, por ese medio, ¿no? Entonces, es un hombre, yo lo le conozco, le extraño, porque también no sabemos dónde esté, pero ahí pagó justo por pecador, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces, pues en ese sentido, pues hacemos un llamado también a los padres, a que, pues ahora sí que le bajen, como dicen, bájenle una rayita de volumen, a su volumen. Sí. Sí, también porque es cierto que hay muchos padres que porque están en las iglesias más lejanas, quieren hacer este tipo de situaciones y que eso se vale, no se vale. Y bueno, pues Ángel, yo te agradezco. Sale, vale. Y nos vemos el próximo lunes. Claro, aquí nos veremos. Dios mío. Nos escucharemos también. Gracias. Oiga, pues nosotros vamos a aprovechar este espacio, pues ya para despedirnos. No sin antes agradecerle a nosotros.